Joder, vaya laguero Pero, pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Bah, hombre, yo sí hice el arrebato El tío este, muy bueno el rampante Ahí, ahí, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va todo lagado Pero qué tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia Hola, buenas a todos, chavales Bueno, pues aquí estoy, canal informe, comentad el informe Dale like, dale like Bueno Estamos aquí en esta sección De un chat de tres vuestros vídeos, como podéis ver Estoy en mi cuenta de informe vídeos Y bueno, pues yo por desgracia, pues todos vuestros vídeos No los puedo subir, chavales, comprenderlo Entonces, pues, yo no sé qué hacer, porque se acaba el año Y oye, pues mucha gente me manda vídeos Y pues a veces se me pierden, otras veces No se descargan, no sé qué Y muchos pensaréis, pues solo suben los vídeos de Quien quiere él No es así, lo que pasa es que, oye, pues esto va como va Mirad, de entrada os enseño, mirad Vamos a ver, cine De entrada, bueno, lo primero de todo este vídeo Es para daros las gracias a todos durante todo este año Todos los vídeos que me enviasteis Casi tengo 200 vídeos vuestros por ahí Casi, eh, andan en ciento y pico A la pasada, muchas gracias Se agradece de verdad Eso me ayudó muchísimo mi canal Vosotros mismos, si hicisteis grande este canal De momento grande, grande no, pero Ya va, ya va creciendo, ¿no? Y bueno, pues mirad Yo, ya os digo, mirad, por ejemplo Yo entro aquí a cine Y aquí tengo todas estas partidas Como podéis ver, descargadas Y claro, como podéis ver Es el tope de archivos, ¿no? Mirad Uy, perdón, hostia Que tos me dio ahí Dios, que muero Bueno, perdón Vamos a respirar así Para que se pase ese picantillo Gargantil Bueno Que es muy toca pelotas Entonces Como podéis ver aquí tengo 19 vídeos De gente, ¿veis? Y vamos a ver que está el de Matacuy Otro de Matacuy Está uno de Pirafi Está otro de Pirafi Otro de Pirafi Uno de Pavi y San Martín No sé qué Halloween Halloween Josema Josema Ibiza Ibiza Raincool Pirafi Josema Josema Muki Brancid Y Marcelo Pro Vale Estos vídeos yo Si no tienen ningún problema A la hora de reproducirse Son vídeos que voy a ir subiendo Ahora, ¿cuál es el problema? Os explico Pues el problema es que yo le doy a L1 ¿Eh? O si no, mejor no Bueno, sí, en L1 ya me lo enseña Pues mirad Le doy a L1 Y vais a ver que aquí tengo Pues otro tanto Mirad Tengo Uno, dos De Josema Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Y nueve vídeos Vale Entonces yo ahora, por ejemplo Para este fin de semana Como siempre Pues comento cuatro vídeos ¿No? Entonces de los cuatro vídeos que comento Os explico Pues imagínate Ahora me tocaría comentar Pues estos vídeos Matacuy Matacuy Pirafi Porque voy por orden ¿No? Y Pirafi Estos cuatro Una vez los comente Los edite y todo Los puedo borrar Una vez los borre Puedo descargarme Cuatro vídeos más De los que tengo aquí en mensajes Eso siempre y cuando Se descarguen ¿Entendéis? Porque igual Pues me los mandasteis ya Antes del martes pasado Porque claro Yo estos vídeos los tengo aquí guardados ¿Dónde va? Ya Porque eso Voy restando cuatro vídeos Cada vez aquí ¿Entendéis? Entonces pues Es una movida Porque pues eso Pues cuando yo borre aquí Cuatro vídeos Igual voy aquí A los mensajes A descargar estos vídeos Y si son anteriores A ver Estamos hoy Estamos en Eh Viernes 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 29 Creo Por ahí No Si no me confundo Viernes 28 Ah es el día de los santos inocentes Hoy Bueno pues De ahí tenéis El vídeo De inocentes Que eso Que eso Da la like Que me parto Vaya inocentado Así Con ese vídeo Cutre Era una prueba de vídeo No me atreví a subirlo Pero como vi que era 28 de diciembre Dije yo Pues lo voy a subir Lo voy a subir Porque Pues Es una inocentada Y bueno Está ahí Es un tema que tenía en mente Que tal y cual Pero bueno Que no me quedó muy bien La verdad Y por eso lo subí hoy Pues así tengo la excusa De lo mal que quedó Pues que los santos inocentes No sé Bueno si gusta se quedará ahí Y si no Pues lo borraré Dentro de unos días Yo que sé Es un poco troll el vídeo Pero bueno Oye Me llevó mi ratillo Hacer la letra y todo Bueno a lo que íbamos Entonces yo ahora Pues voy aquí A mirar las fechas Le tocaría este vídeo de Hans Que es del 22 ¿Cuál es el problema? Que es del 22 chavales Yo no sé si se va a descargar Este vídeo ¿Entendéis? Del 22 No lo sé Entonces pues eso Que yo me mandase un vídeo Yo no sé si se va a descargar Ni este de Honiz Ni tal Estes dos que hay aquí Ni este de Tripetito Tal O sea ¿Entendéis? Entonces Comprenderme Yo no es que no quiera subir vuestros vídeos Yo quiero subir los vídeos Todos Todos Vuestros vídeos Pero Pues Según me permita El juego Entonces bueno Voy a preguntaros una cosa En este vídeo A todos los que veis mi canal A todos los que veis un Chart3 En mi canal A todos los que jugáis un Chart3 Y me queréis enviar vídeos Y que suba vuestros vídeos Y que pues Igual ya lo intentaste Y si nunca os coincidió De que subiese un vídeo vuestro Porque al final Pues te tiene que coincidir No solo que lo mandes en la fecha Tiene que coincidir Que yo lo pueda descargar Que el vídeo se vea Pues todas esas cosas ¿No? Y todos sabéis que Si que pasan esos problemas Problemas troll del juego Que cada martes que actualiza Pues luego los vídeos ya no se descargan Si yo no lo descargué Antes del martes de la actualización Pues ya no se descarga Ya coge y desaparece Le das a compartir archivo Y se va a la mierda No, no me lo descarga ¿No? Bueno pues entonces La pregunta que yo os hago En este vídeo Es ¿Qué os parecería? Darme vuestra opinión En comentarios Por favor Es importante ¿Qué os parecería? Pues que yo ahora De todos estos vídeos Que tengo aquí Cada semana Entenderme Cada semana Yo subo 4 vídeos vuestros ¿No? El fin de semana Entonces yo Cada jueves Por ejemplo Ponle que cada jueves Tenéis para enviarme vídeos Desde el viernes Hasta el jueves ¿No? Toda esa semana Esos 7 días Y pues imagínate Que pues que yo Pues descargo todos los vídeos Como estos todos Que hay aquí Y bueno pues este es el 1 Como podéis ver Este es el 2 Este es el 3 No, etcétera Sucesivamente Cada uno tiene su número Pues bueno yo cogería Mi bombo mágico Este que tengo ya Para los sorteos Y pues metería Pues todos estos números Así veis Pan, 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 pan ¿No? O sea uno Del 1 al 19 Haría un sorteo Y Pues subiría los 4 vídeos Que saldrían Que saliesen En el sorteo Subidos y comentados ¿No? Como hago siempre Y aparte de eso Pues una vez Haga ese sorteo Todos los demás vídeos Se quedan ahí A ver si me entiendes Es que la movida es esa Es que yo no sé Por eso quiero que vosotros Me deis vuestra opinión Pues yo digo Cada semana enviáis Todos los que queréis Que suba un vídeo vuestro Me enviáis el vídeo Y Y yo hago el sorteo Y si te toca bien Y luego los borro todos Luego los borro todos Y Para la semana siguiente Me vuelves a enviar Aunque Pues si no saliste Esta semana Sorteado En el sorteo No, si no te tocó Para que suba el vídeo Pues no lo borres Y te interesa que lo suba Y pues me lo enviarías Me lo enviarías La semana siguiente Para entrar otra vez En el sorteo ¿Entendéis? Y eso pues sería Pues con un tope Pues de 19 vídeos Que tampoco Como podéis ver Pues aquí hay 19 Y en mensajes Aquí no vamos a entrar Vamos a darle aquí L1 Y en mensajes Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hay 9 nada más O sea que Pues hablamos de Pues estos 19 vídeos Yo me descargo los 19 vídeos Los primeros que me lleguen Los 19 primeros Y Hago un sorteo O también Nos olvidamos de esto Y solo miramos esto ¿Eh? Y aquí pues os daría yo Un número a cada uno ¿Eh? ¿Entendéis? Y también Pues se pondría un número A cada mensaje Y haría un sorteo De todos los mensajes Y entonces pues ya Entraríais todos Porque claro De la otra forma Solo entráis 19 Yo creo que es mejor aquí ¿No? Que lo haga aquí Pero siempre y cuando Que os parezca bien Que haga algo así Si no Señores pues Si no os parece bien eso Ya os digo Tenéis que darme opiniones En comentarios Porque si no Pues tendré que tomar yo Una decisión Y yo preferiría Que decidieseis vosotros Al respecto ¿Entendéis? Entonces Pues yo creo que Para mí la mejor opción Es esta O sea que De todos los mensajes Que tenga De vídeos vuestros Hago un sorteo Asigne un número A cada mensaje Lo meta en el bombo Saque cuatro Y esos cuatro vídeos Son los que voy a subir El fin de semana ¿Ok? Yo creo que es la mejor opción Si os parece bien Si no pues Otra forma no sé de hacer Seguiría con el mismo formato El formato que os dije Hace un momento O sea pues ahora subo Uno, dos, tres, cuatro Descargo los que se descarguen Si se descargan Y Aun así no quiero decir Que porque los descargue Para aquí Vayan a ser ya subidos No o sea que seguiría Pues imagínate Ahora este fin de semana Voy a subir estos cuatro Uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Y pues estos todos Aún también tienen su puesto O sea serían los cuatro siguientes Y así sucesivamente Y irían entrando siempre Aquí dentro Los cuatro que me descarguen Pero ¿Cuál es el problema? Pues que muchos vídeos Se quedan aquí en mensajes Que nunca Van a llegar a descargarse Porque solo van a ser Cuatro de cada semana ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿No? Entonces pues eso De darme vuestra opinión En comentarios por favor Porque yo os doy las gracias Y me jodo un montón Y pues que eso Que hay mucha gente Pues que igual no tiene la oportunidad Por culpa de De eso De estas coincidencias De que justo te coincida Que me descargue el vídeo Etcétera Entonces pues Mejor un sorteo De todos los mensajes Que me enviáis cada semana Hago un sorteo De los cuatro que tal Los descargo Siempre Que no se descargasen Que no creo que haya ese problema Porque si hiciese el sorteo Como os estoy comentando Pues sería muy simple Los vídeos Me los tendríais que enviar Del martes Al jueves ¿Entendéis? Del martes al jueves Y el jueves yo Hago el sorteo Y eso no va a haber problema Se van a descargar todos No debería de haber Ningún tipo de problema ¿Eh? Pero bueno Siempre también podría sacar Yo que sé Otros cuatro de reserva Por si las moscas ¿Entendéis? O sea que haría el sorteo De cuatro principales Y cuatro reserva Porque aunque se descarguen Igual después se queda Colgado el vídeo En la mitad del vídeo Etcétera ¿Entendéis? Pues nada más chavales Yo más no puedo hacer Os lo vuelvo a repetir Gracias a todos Porque ya llevo un año Ya casi tengo 180 vídeos vuestros Una pasada Subidos Todos estupendos Todos de super maquinones La gran mayoría Y otros muy divertidos ¿Entendéis? Y pues muchas gracias chavales Muchísimas gracias De verdad Os deseo felices fiestas Como siempre Feliz año Todo eso No hagáis caso De las colecciones Que son un timo ¿Sabéis? Que siempre dan la brasa Ahora a principios de año Con colecciona esto Colecciona lo otro Colecciona este coche De radiocontrol a gasolina La primera pieza Te vale El primer fascículo 10 euros Pero las otras No van a llegar nunca O tardará la última 40 años O cada una que viene Más cara será Pero todo eso No os lo decimos En el anuncio Y colecciona ¿Sabéis? Bueno Es un detalle Una tontería Podría hacer un monólogo Al respecto Pero no me interesa A veces se me da muy bien Hacer monólogos Pero bueno No me apetece Meterme en esas historias Bueno Pues eso Espero que os haya gustado Ese vídeo Por favor comentar Chavales Porque la sección Esta es vuestra sección Un chat de tres vuestros vídeos Se llama La serie Joder Y quiero que decidáis Pues como queráis Que se suban los vídeos Por la orden Que los enviáis Si se descargan Y todo rollo Como siempre O que haga un sorteo Aleatorio De todos los mensajes Que tenga Siempre una vez A la semana Siempre que envíéis Los vídeos enviados De martes A jueves ¿Eh? ¿Ok? Pues ahí queda la cosa Espero que os haya gustado Que entendáis Que pues no es que yo no quiera Subir vuestros vídeos Que simplemente pues coincide Pues que muchos no se descargan O que tenéis que esperar un rato Porque subo cuatro cada semana Y como podéis ver Pues aquí ya tengo 19 vídeos A hacer cuentas Cuatro por cuatro Dieciséis Que hay vídeos aquí Para un mes y pico ¿Entiendes? O sea que si me mandas un vídeo Hoy Pues igual tardas dos meses En verlo ¿Entendéis? Yo lo siento Pero es así El canal cada vez se hace más grande Y me enviáis muchos más vídeos ¿Entendéis? Bueno pues para que veáis Lo que os decía Ya comenté seis vídeos Que van a ser para este fin de semana ¿Eh? Aquí tenéis todos los vídeos Iguales que tal Pero ya faltan seis Porque ya los comenté Y ya los grabé Ya los borré Entonces vamos a ir A descargar vídeos Y para que veáis Todo lo que yo os comentaba Y que yo no miento Pues mirad El archivo de Hans Te lo voy a dar a descargar Y a ver que pasa Vamos a ver ¿Veis? Pues que no va ¿Entendéis? Lo siento Hans No es culpa mía Por eso yo lo grabo esto Porque sabía que iba a pasar esto Y para que os quede claro todo Vamos a probar con este de Johnny Venga Furia cuatro elementos Vale Partida guapa A ver si te va Johnny Espero que sí ¿Veis? Pues esta sí que va La de Hans no va Pues no sé por qué Porque sería anterior Sería la del 22 Y yo no tenía un hueco Para descargarla Por eso os digo Lo de sortear los vídeos Etcétera Ok Así que pues ya veis Que este sí que descarga Y supongo que los que van detrás de este Descargarán todos Así que pues tampoco Me voy a alargar más No sé Voy a esperar a ver Descargaré este Y darle a otro Pero bueno Para que veáis Que no hay trampa de cartón Que unos se descargan Y otros no ¿Entendéis? Y yo eso no puedo controlarlo Así que bueno Pues por eso Quiero que comentéis Y decidáis ¿Vale? Ok Pues eso Nada más chavales Like favoritos Comentar por favor Suscribiros para más vídeos Como digo yo siempre chavales A viciar